bueno te parece que nos vayamos a la casa de los famosos tilingüe ahorita ya está sola la calle es correcto ya andan ya la pago no de literalmente no porque no anda en miami otra nada este otro anda en un en un cabaret el lunes pasado en la casa de los famosos para muchos la casita de los famosos porque faltaron famosos la casa de los liosos la casa de los conflictivos la casa de alicia machado porque ella era la que mandaba y era la verdadera que partió el bueno total que entonces se acaba el lunes y ustedes se preguntan y ahora que ahora si el éxito ahora que a dónde van que hacen de su vida a donde irán y entonces imagínate estar meses encerrados o sea venimos de la pandemia encerrados no van y se meten a la casa de los famosos más encerrados dicen oye la mayoría si no tenía celular más que alicia machado exactamente bueno total que a ver dónde anda pues se los vamos a decir qué pasó después del reality show esto es lo bueno para eso nos tienen para eso estamos aquí con ustedes vamos a empezar con la ganadora alicia machado resulta que se fue a los miami allá anda en miami hizo ayer un en vivo fíjate que hizo un en vivo este que se conectó muchísima gente pues ahorita es un gran momento de alicia machado que cabe destacar yo vi que circulaba un vídeo en tick tock de que dijo hace años que cuando esté un día vio a walter mercado walter le dijo que ella después de los 42 años iba a vivir una cosa tremenda de popularidad que le iban a pasar unas cosas súper positivas y súper padres y cuántos años tiene pues no sé pero creo que tiene más de 42 no pues seguramente el universo fue hace más de 20 años entonces que walter le había dicho no sabes prepárate porque lo mejor está por venir a esa edad que a veces la gente cree que a esas edades no se tienen éxito no pues es la mera mera edad desde la que hay madurez en la que ya entendieron muchas cosas las que ya hubo muchos tropiezos en las que ya saben negociar no entonces hay muchas muchas personas que verdaderamente tienen resultados impactantes total de que ahorita y son bueno no ahorita ayer en la tarde y son en vivo y ahí dijo pues que ya todo bien que no tiene rencores para nadie pero que si se ha decepcionado de gente o sea al salir se dio cuenta de quienes hablaban mal de ella quienes la nominaban cual al salir por el teléfono todos informar lo que pasaba adentro y afuera de la casa mira yo vamos a jugar al juego de ella vamos a jugar a lo que ella cree que que todos creemos no que ya al salir es cuando se da cuenta de las cosas juguemos el juego de la machado jugaremos alicia machado no sabía nada no ella no sabía nada y entonces dice que se ha dado cuenta afuera no y que entonces todo el mundo dice y entonces está refiriendo a cristina gustase pero que le hizo que nunca la nominó pues mira a alicia machado con tal de que dijeras algo malo ya estabas en contra de ella no entonces eso dice ella porque en la cama en la casa en la casa era noña y mugre sí también con la con la con la con la y con la y con la y con el y con todas sí sí eran muy sí con manel y que tal y al final así de nos vamos a hablar hoy espérate tiene 24 7 al final ya cuando iba a salir alicia empieza a decir hay todavía me acuerdo de mi celular a ver 33 10 y ya estaba yo anotando lo dije no yo aquí lo anotó y ahorita no también lo que dices que perdió 11 kilos perdió 11 kilos efectivamente y lo que reveló antes de salir es que está prediabética y que se tiene que poner este insulina insulina pero cambió la alimentación comió muy sano dicen que manel y le ayudó mucho y ya después el paso que tiene y que entonces comió muy sano y ya no ya no se está inyectando insulina está como volviendo la vida sana reversible a completar revirtiendo claro bueno es ahora carro nos manda 50 estrellotas acá en facebook dice los amo no me pierdo su programa gracias la bonita gracias bueno y luego después de alicia machado cristina ostace mi paisana que esto no la conozco yo no la conozco nunca la he visto en vivo nunca tratado con ella nunca hablado yo ni siquiera que vive aquí si aquí vive bueno además de agarrar galán agarró a cristian de la campa que no se le ha separado ni un solo minuto desde que salió de la casa cristina porque además cristina salió directo al quirófano aquí estamos viendo en pantalla la imagen ella entró al quirófano por este problema que tenía en su mano salió directa al hospital y rapidito a lo que va este no lo pensó porque pues la recuperación es muy larga entonces entre más lo piensas pues más vas a tardar en recuperarte entonces muy bien por ella ya está operada y cristian está al lado de ella al lado al lado al lado al amor esto cristian luego gaby es panic on taga de están y hoy está en la gaveta bailar por ahí en budapest no ajá exactamente anda ya anda ya muy lejos muy lejos entonces todo el mundo espera una respuesta de las palabras que dio alicia machado al salir no de que tienen se necesita al psicólogo una felicitación por el gane oye que haber reclamo por lo que tienen el mismo manager es el mismo representante ellos ellas o sea en un venezolano son venezolanos están muy cercanas tiene que más cercano que eso no bueno total de que gabi es panic que creen no ha dicho nada no ha dicho nada nos pelucio a la marcha de vales alicia le valió le valió nos la pelucio dijo ahí yo hablo de otros temas y entonces ella publica vídeos allá donde anda feliz de la vida ama literalmente en la otra parte del mundo no y le valió que ganara alicia machado o sea ya dijo yo ya me embolse más de un millón de dólares no porque es lo que ganó gabriel es panic por su por su estancia dentro de la casa bueno ahí está gabriel es panic le vale luego por otra parte la y y si gisela ok primero dijo que había salido positivo en kobe y que por eso no había ido a la a la final pero a ver yo estuve ahí buscando sus vídeos más recientes y yo la veo muy feliz promocionando el reality de telemundo el de carlos ponce que sustituyó a la casa de los famosos y yo la veo muy feliz yo digo ya con eso de que es mitómana y que miente pero cada dos segundos según dicen la y a mí se me hace que también mintió con la prueba de kobe porque yo no la veo con kobe yo la veo muy 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 bien entonces a mí se me hace que eso fue solo pretexto para no ir a ver alicia machado y a partir de las que dicen que no quería que iba a ganar y lo dicen que es bien pinocha y bueno pablo montero bueno pablo montero es el caso más sui generis después de la casa de los famosos porque se fue aparentemente a un burdel o sea según la información ya se sabe el camino ya estaba contando los días para salir si según cuentan lo primero que hizo fue irse a un lugar a contratar chicas que es como su diversión principal de la vida del mundo mundial dicho por todo mundo pablo todos lo sabemos o sea ya somos adultos cuando sonidos tiene pablo montero casi 50 años o sea ya casi a los 50 no importa pablo está bien o sea si tú haces eso pues está bien pero ya no es un secreto o sea ya todos sabemos que eso le encanta es donde se divierte pues no se esconde si se escondieran no sabríamos luego no quiere pagar eso sí no les paga escribieron que estaba quien sabe en dónde donde no quería pagar a caray no eso sin pagar pablo montero y ya hay imágenes y todo de dónde anda luego verónica montes verónica montes ya aclararon ya aclararon mira ocurre algo muy chistoso con los fans de alicia machado son bien tóxicos y entonces quién sabe de dónde se inventaron porque fue un invento de los fans de alicia porque estuvieron circulando esto de rumor de que la estaban envenenando así de ayer alicia machado en su en vivo dijo que era una mentira que quién sabe dónde lo sacaron pero que no es cierto verónica montes nunca la quiso envenenar que total mentira de boca de alicia machado y no vayan a empezar los fans a reclamarme porque esto lo dijo su artista a la que admiran entonces si vienen y me reclaman a mí quiere decir que le están diciendo mentirosa a ella ok quedó claro gracias bye bueno entonces verónica montes parece ser que no le hizo nada y a mí me lo habían dicho eso es una calumnia es un invento y por último héctor sandarty es el más feliz de todos porque gracias a todos los líos los conflictos las peleas los todos los insultos que hubo en la casa de los famosos y todo lo mediático que se volvió el programa pues ya autorizaron una segunda temporada y va héctor sandarty de conductor el mismo lo anunció veinte veintidós nueva temporada parte del éxito no el programa eso va todo el carro completo yo me pregunto qué famosos estarán ya vieron que les funcionan muy bien las venezolanas que tal marjorie podría ser no y otra venezolana famosa tenemos carina harina la voz no pues ahí está entonces ahí tienen ustedes todo lo que pasó con los de la casa de los famosos la verdad es que alicia machado de cuando entró a cuando salió o sea si es cierto lo que está diciendo lo veloz lo de los kilos se ve ahora en la final era impresionando y la popularidad no se habló de ella durante masterchef ni pero de chiste de lo que se está hablando ahora de no 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 ni en colombia ni en méxico no 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 últimamente tenía en el mismo universo que fue de la rompió la la supo hacer no supone la razón walter mercado gran negociadora supo volverse súper mediática no le paraba la boca un segundo dentro de la vía saló que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y aventaban hombres y nombres y nombres y nombres se volvió a mirar a la realidad la verdad es que dentro de la casa ese comportamiento pues le dio a ella muchas notas no todos los días hablábamos de charly mapachito nos manda un súper chat acá en nuestro la en vivo y dice pregunta para jesucito mi querido jesús duda razonable qué tipo de café tomas y con qué frecuencia al día abrazote para ti y álex pues tomó uno un café pues café normal café se llama a ver yo te ayudo café soluble ajá no de cafetera no no de cafetera cafetera ok instantáneo instantáneo no le pone leche marca de la que sea no le pone lácteo no le pongo le le pone lácteo y se toma como dos al día ya me tomo uno antes del programa y otro en la mañana de repente a veces me tomo uno nada más correcto correcto prácticamente lo tomas negro café en negro como se llama si no le pones crema no le pones leche y es un hábito recientemente adquirido guardas de azúcar dos sobrecitos de esplendado sobre porque en mi vida había tomado café alex jamás 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 de alguna manera es como su droga para venir al programa sí es como lo energético que no el despertar sí sí a veces se me ha olvidado y ando igual de piratón pero entonces claro y el saborcito también está rica gracias charly ahí está dice dice luisito landeros el programa de telenovelas y series también se transmitirá en este canal no en él no en la segunda hora vamos a estar igual como siempre en alejandro zúñiga telenovelas y vamos a estar en alejandro zúñiga novelas ya tenemos dos canales dedicados a las telenovelas y vamos a estar en esos dos pero siempre habrá dos transmisiones por si no les llega una notificación les llega la otra por eso los invitamos a suscribirse en al éxito al éxito en este momento porque si no les notifica el otro canal les va a notificar este o sea eso es lo padre no 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 No, no, no.